Un jugador joven para debutar en el club colombiano era muy difícil porque es que nosotros estamos placados de jugadores de afuera argentinos uruguayos muy veteranos que sostenían las nóminas yo lo viví incluso yo empecé a jugar con el medellín ya me empezaron a llevar pero el siguiente año llegó Nelson Gallego y Hugo Gallego y ellos dijeron que no iban a jugar con jóvenes no vamos a contar con ustedes ya había pasado esa línea pero de una me devolvieron yo no vamos a contar con usted porque no vamos a jugar con pelas vamos a jugar con futbolistas ya hechos entonces me fui a Itagüí me fui al industrial Itagüí que era un equipo de la A.B. que manejaba el profesor Norberto Molina y jugué la A.B. con ellos con el industrial Itagüí le dicen el cariñosito